Queridas colaboradoras, trabajadoras miraflorinas, les mando un saludo especial y cariñoso por este Día de la Mujer, con mucho respeto, con mucho cariño y con admiración por lo que ustedes dan y por lo que ustedes significan para nuestra comunidad y en especial para esta nuestra querida Municipalidad de Miraflores. Gracias a la acuciosidad y al trabajo profundo de personas como ustedes, mujeres, es que Miraflores es la ciudad que todos llevamos en el corazón. ¡Feliz día!